No me queda más que perderme en un abismo de tristezas, lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó. Soy el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue amor. Por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Fue lo más bello. Ay, Dios mío. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Y al engañarme te engañas tú mismo. No me queda más. Si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Porque esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón, que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor. Por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello. Me duele la ingle. Ay, es que desde que empieza, Dios mío. Me da hasta ñaña, la neta, todo el cuerpo se me... Qué padre. Se me enchina. ¿Se te enchina el cuero? Sí, se me enchina. Se te encuera el chino. Desde que empiezo esta canción es única. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aguardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, vuelo más bello, vuelo más bello. Y aunque siempre lo renuncies para mí, vuelo más bello, vuelo más bello. Muy bien.